Ahora que el curso escolar ya casi ha terminado, hay más tiempo para la práctica deportiva y la convivencia. El segundo torneo de fútbol infantil San José, que cuenta con el apoyo de Caja Rural de Soria, ha congregado a seis equipos de Soria, Zaragoza, Madrid, Burgos y La Rioja. En el campo de fútbol de Garray han mostrado su saber hacer y, lo que es más importante, se han divertido a la vez que practicaban deporte. La disputada final ha sido entre el Club Deportivo San José y el Balvanera, ambos patrocinados por la Caja. Yo creo que, como estáis viendo, ha sido un éxito de público. Más de 500 personas han pasado por nuestras instalaciones. Hemos perdido la final en los penaltis a nivel deportivo, pero motivo de satisfacción, agradecer a todo el público presente y, sobre todo, a Caja Rural, que siempre está detrás del Deporte Basa en Soria. Muchas gracias. Efectivamente, el apoyo de la Caja a este torneo forma parte de un compromiso más amplio de la entidad con el club, con el Deporte Basa y, sobre todo, con estos jóvenes deportistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.